Vea este fin de semana en entrevistas impactantes a Pedro Salinas, autor del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados. Libro que recoge los desgarradores testimonios de exintegrantes del Sodalicio, una de las más importantes y conservadoras congregaciones religiosas del Perú y que dan cuenta de presuntos abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por los líderes de esta organización espiritual en diálogo exclusivo para crímenes de la religión. Y la segunda parte consta de 30 testimonios, toda la vida institucional del Sodalicio. De estos 30 testimonios, hay 5 que son de abusos sexuales. Uno que acusa a un sodalite que se llama Jeffrey Dañez, que fue protegido por la institución durante poco más de un año y veo que el Sodalicio le facilitó su salida hacia los Estados Unidos. Hay una denuncia contra Germán Dolch, que era el número 2 de la organización y que ocurrió en el año 2001. Y hay 3 que acusan a Luis Fernando Figuari y narran situaciones sórdidas, escabrosas, crudas. Yo he tratado de bajar el tono lo más posible. Este próximo sábado y domingo a las 9 de la noche, hora de Colombia Solo aquí, por Té de Gracia, el canal de Jesucristo Hombre.